Hola amigos, saluditos, tío Piga aquí saludando y compartiendo y deseándoles un lindo día. Miren esto, qué lindo el sol. Salgan a tomar el sol. Tomar el sol es muy bueno. Ayuda a que el cuerpo produzca vitamina D. La vitamina D es algo bueno para el sistema inmunológico. Salgan a tomar el sol amigos. Muy bueno. Y si no pueden salir a tomar el sol, recuerden de tomar esto. Primero, vitamina D. La vitamina D es muy buena. Estas son mil unidades. Las estoy tomando mil unidades al día. La vitamina D es muy buena para proteger el sistema inmunológico, la piel. Muy buena. Googleen, lo averigüen. Todo lo que sea relacionado a la vitamina D en estos tiempos. Tomar algo así es muy bueno para la salud. Otra cosa que les quiero hablar. Uno de mis productos favoritos. Gracias, gracias. Esto es algo lindo. Aquí está la mano de Dios. Aquí está la mano de Dios. Miren. El sote. Un tremendo jabón sote. Huele bien rico. Huele a limpieza. Huele a limpio. Y este jabón aquí vale un dólar. Este... Gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque muy buen precio. La verdad, muy buen precio para lo que nos están vendiendo. A quien lo haya hecho. A quien lo esté vendiendo yo. A la compañía que lo tiene. Bendiciones, la verdad. Bendiciones. Porque pues nos ayuda. Nos mantiene limpios. Y aparte de esto, este jabón es increíble. Miren el tamaño. Yo los parto a la mitad. Bien codo, ¿verdad? Pero sí, yo los parto a la mitad. Porque miren cómo quedan así. Ya cuando el jabón no partes a la mitad, te queda esto. Y este jabón lo utilizo en el lavamanos. Lo utilizo para los platos también. No es bueno con la grasa. La verdad, no te remueve la grasa. No está hecho para eso. No tiene ese químico. Pero sí, cuando te lavas las manos con este jabón, te quedan bien limpias. Cuando lavas los platos, le haces así y te rechinan ese... ¿Qué hacen? Es la limpieza que provee. Aparte de esto, lo utilizo en el lavamanos ahí en el baño. Y también lo utilizo en el baño para bañarme. Yo hace muchos años estaba en champús carísimos, acondicionadores carísimos. Y se me caía el pelo. De verdad, de verdad. Y una vez una señora, la señora tenía un pelo bien bonito, bien chingón. Y dijo, ay, ¿y usted qué es que se echa en su pelo? Y dice, no, yo me baño con el jabón sote. Y su pelo fuerte. Entonces este jabón, pues dice que no, es que para lavar ropa. Pero no, yo lo tengo usando desde hace rato. Y mi pelo, miren, ya se me cayó mucho, pero todavía tengo pelo ahí. Y deja el pelo, este, lo limpia muy bien. Lo limpia muy bien. Claro, no te tienes que lavar, poner demasiado. Es algo que te lo pones, te lo quitas y te desagües bien el jabón. Y te queda tu pelo bien limpio, te queda tu piel bien limpia. Y ayuda bastante. Este jabón te quita las manchas de acá. Cuando estás un poco perjudido, te ayuda, te blanquea aquí un poco. Aparte es muy bueno para los hongos, para los hongos de la piel. Este jabón es increíble. Googleélo. Es lo mejor que nos pudique alguien, alguien que tiene corazón. Ojalá que no lo vayan a subir hasta la chingada porque en el internet ya encuentran este producto y todos están hablando de este producto. El sote. Qué lindo, qué lindo jabónzote. Saludos amigos, cuídense mucho, lávense bien las manos. Y acuérdense de lo que dicen, mantengan su sana distancia. Saluditos. Tío Piga aquí.